Susan Marley, líder comunitaria, confirmó a Noticias 12 los hechos ocurridos la tarde de este domingo, el ataque de 200 colonos armados a la comunidad indígena mizquita de Huanquitihuitazba, asentada en Huaspán, región autónoma Atlántico Norte, que dejó como resultado una menor de 14 años con herida en el rostro. Sucedió esta situación lamentable donde los colonos armados con armas de guerra desde la montaña rafalearon a la gente que estaban bañando en el crique, en el crique o arroyos de Santa Clara, o sea, cerca de la comunidad. Y ahí la bala que entró a la niña se perforó, o sea, el orificio de entrada y salida es en el rostro. Entró a un lado de su cara y salió por el otro lado. Donde salió tiene el orificio grande. Así de esa manera pasó destruyendo la dentadura del niño, de la niña que diga. 14 años tiene esta niña de nombre Yajaira Lacayo Huitlao. Según Marley, estos colonos ya han venido asediando a la comunidad por semanas y el conflicto se da tras no dejar que se establezcan en los territorios. Hace dos semanas ellos mandaron amenazando a la población de Santa Clara, que es el foco del huracán, donde atacan a esta gente no es desde ahora, ¿verdad? Hay muertos, hay asesinados en esta comunidad, sus líderes son asesinados. Y entonces ellos mandaron a decir que ellos son 200 hombres y que van a entrar a la comunidad a quemar y asesinar. La misión de ellos es usurpar todas las tierras comunales para ellos dar uso para la explotación del oro, porque daño ambiental, este impacto ambiental es tremendo. Muchas hectáreas han sido destruidas para ellos establecer su ganado ahí. Marley agregó que hasta el momento no existe ningún pronunciamiento por parte de las autoridades correspondientes. Noticias 12, Gabriela Solórzano.